Desde Cajamarca, su tierra natal luchosa, para el Perú profundo, nuestro maestro Pedro Castillo Terrones, próximo presidente del Perú. Ya viene, ya llega, aquí está presente, ya viene, ya llega, aquí está presente, el maestro Castillo, nuestro presidente, el maestro Castillo, nuestro presidente. ¡Arriba! ¡Tengo Castillo! Desde Cajamarca, para el Perú profundo, desde Cajamarca, para el Perú profundo. Nos trae el mensaje, su plan de gobierno, nos trae el mensaje, su plan de gobierno. Desde Cajamarca, para todo el Perú, Pedro Castillo. La costa, la sierra, también el oriente. La costa, la sierra, también el oriente. La gente del pueblo, te dice presente. La gente del pueblo, te dice presente. Este domingo 6 de junio, todos marcamos el símbolo, el lápiz. Pedro Castillo, hombre honesto y trabajador, hombre sincero, para el Perú. Ya viene, ya llega, aquí está presente, ya viene, ya llega, aquí está presente, el maestro Castillo, nuestro presidente, el maestro Castillo, nuestro presidente. ¡A la presidencia, castillo! Desde Cajamarca, para el Perú profundo, desde Cajamarca, para el Perú profundo. Nos trae el mensaje, su plan de gobierno, nos trae el mensaje, su plan de gobierno. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! La costa, la sierra, también el oriente. La costa, la sierra, también el oriente. La gente del pueblo te dice presente La gente del pueblo te dice presente Presente en Perú Que viva Castillo nuestro presidente Todos marcaremos el símbolo del lápiz Todos cantaremos Castillo presidente Todos marcaremos el símbolo del lápiz Todos cantaremos Castillo presidente Este domingo 6 de julio todos marcamos el lápiz Suena, suena Tarita Y tu prima nos dice Castillo presidente Que viva mi patria, que viva su gente Tutinar nos dice Castillo presidente Que viva mi patria, que viva su gente Que viva el Perú con el símbolo del lápiz Ya verán, ya verán que todo será diferente Tu marcarás, yo marcaré el lápiz de la victoria Ya verán, ya verán que todo será diferente Tu marcarás, tú marcarás, tú marcarás el lápiz de la victoria Este domingo 6 de junio Todos marcaremos el lápiz de la victoria Todos marcaremos el lápiz de la victoria El lápiz de la victoria Todo será diferente, tú marcarás, tú marcarás, yo marcaré el lápiz de la victoria Ya verán, ya verán, ya verán que todo será diferente Ya verán, ya verán que todo será diferente Ya verán, ya verán que todo será diferente Tú marcarás, ya verán que todo será diferente Y yo marcaré el lápiz de la victoria Este próximo 6 de junio Todos marcamos el símbolo El lápiz, el lápiz, el lápiz, el lápiz de la victoria Pedro Castillo, presidente ¡Sí!